con Rafael Cardona, vamos al cristalazo, Rafael, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Me da muchísimo gusto saludarte, saludaros a todo, a todo el equipo, a los amigos de Cuadratín también, y comentarte, Pepe, algo que que me está rondando mucho la cabeza y que tiene que ver con esta enorme fábrica de problemas en lo que se ha convertido el gobierno que ahora tenemos. Yo creo que en el fondo de las cosas, es un poco lo que comentabas con Chucho Silva, yo creo que en el fondo de todo este golpe contra el Instituto Nacional Electoral y contra el SIDE y contra los órganos autónomos, hay una hay un intento de pedagogía democrática de parte del presidente. Yo creo que el presidente, como un hombre formado en disciplinas del humanismo del siglo pasado, alguna vez oyó eso de que la letra con sangre entra, y yo creo que para él, la democracia también entra por la fuerza. hay que volver a este país democrático, aunque no entienda que la única fórmula democrática real es la de él. Entonces, ¿por qué los órganos autónomos son tan incómodos para este gobierno? Porque no comparten su visión democrática. ¿Por qué el SIDE es una institución incómoda? Bueno, pues porque los egresados del SIDE son por lo general críticos, y así como fueron críticos del gobierno anterior, no son de este, nada más que este no aguanta. Y si no, bueno, pregúntale a Carlos Elizondo, o pregúntale a Zuckerman, o pregúntale a cualquiera de los muchos amigos y conocidos nuestros, que han hecho del análisis académico una nueva forma del ejercicio periodístico en el análisis y la crítica. Entonces, los institutos de transparencia no sirven porque no terminaron con la corrupción. El Instituto Electoral simplemente solapó fraudes electorales de los cuales el propio presidente fue víctima y no se puede permitir. La nueva democracia mexicana es la democracia que se construye a imagen y semejanza del presidente. Y todo lo que no se parezca a sus ideas, o no sea el seguimiento de sus instrucciones, automáticamente es una obra de lo que Echeverría había llamado los emisarios del pasado. Y los emisarios del pasado son los conservadores, los reaccionarios, son todo aquel que no piense de la manera de la cuarta transformación. Y en ese sentido, creo que estamos viendo que los problemas reales del país no se resuelven. La violencia no cede, los contagios del coronavirus por una política empecinada y terca, como ya sabemos que es, llegan hasta el Palacio Nacional, las medicinas no existen, los órganos autónomos van sumando uno tras otro sus fracasos institucionales, y hoy le toca al CIDE, pero dentro de poco le va a tocar a la UNAM, ya le mandaron dos o tres avisos, y todo esto es un festín un poco caníbal. Yo veo a gente como Pablo Gómez o Mario Delgado, pues tocando los tambores y preparando el caldero para echar ahí a los consejeros electorales, veo al presidente de la Cámara de Diputados denunciando penalmente a quienes hacen su trabajo en el Consejo General del INE, y entonces Pepe, uno se pregunta si esta ratificación del mandato lo único que va a lograr es el endurecimiento absoluto de la radicalización ya pregonada por el propio presidente. Él ya dijo, no hay tiempo para simulación, no vamos a dar un paso atrás, esto sigue así, y el lema del gobierno, pues ya no sería como en el caso de Madero, sufragio efectivo, no reelección. El lema es ante cualquier crítica, ante cualquier posibilidad de desviación, me canso, ganso. Gracias Rafael, gracias, buen fin de semana. Cuídate mucho con el, con los consejos del doctor Vaporruf. Muchas gracias, ya estaremos listos para el próximo lunes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.